Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de donde nos estén acompañando y se estén conectando. Bueno, es un gusto para mí impartir el webinar Impactos Económicos en las Energías Renovables en 2023 según el REN21. El REN21 es un reporte que sale cada año, aproximadamente entre los meses junio y julio, en donde nos indica el comportamiento de las energías renovables del año inmediatamente anterior y en donde podemos evidenciar el crecimiento de cada una de las fuentes de energías renovables, cómo se comportaron, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar básicamente de tres puntos fundamentales, los puntos de impacto económico del año pasado y que todavía siguen ocurriendo en algunas regiones del mundo, la situación energética global y las inversiones que se están desarrollando en materia de energías renovables actualmente. Bueno, los puntos de impacto básicamente existieron unos seis puntos de forma muy general que han venido impactando el desarrollo de los proyectos en energías renovables, el tema de las pospandemias, muchos mercados y países siguen sin recuperarse económicamente. En 2023 los acontecimientos económicos y geopolíticos en curso continuaron provocando cambios importantes en el sistema energético mundial, alta inflación, los costos de capital están inhibiendo la inversión, particularmente los países en desarrollo con altas cargas de deuda. Sin duda, el tema guerra Rusia-Ucrania, mayores costos en materias primas, pero también importante decir que cada año y en 2023 exactamente 24 países actualizaron sus objetivos de participación frente a las energías renovables en temas eléctricos. Entonces, digamos que podemos tener puntos que vamos a ver cómo nos impactaron, seguramente un poco más negativo, pero también existen otros puntos que han impactado positivamente en el desarrollo de los proyectos en energías renovables. Lo primero, decir que siguen creciendo realmente los proyectos en energías renovables. Desde el 2014 hasta el 2023, pues hemos venido creciendo significativamente la participación principalmente en energía solar fotovoltaica y en energía eólica, tratando de mitigar un poco los desarrollos y obviamente la participación de los combustibles fósiles y de otras fuentes como la energía nuclear, por ejemplo. Ya viéndolo por región, realmente también se han venido dando pasos importantes desde hace 10 años en cada una de las regiones. Latinoamérica, por ejemplo, es una región que ha venido incrementando su participación significativamente en materia de renovables. Estamos llegando a un 62% considerando sin duda las hidroeléctricas. El tema de Oceanía, también podemos nosotros evidenciar que hemos tenido un crecimiento del 19% desde hace 10 años hasta la fecha y en general a nivel mundial un 9%. Europa también ha colocado una cuota bastante interesante con un 13%. Quiere decir que se están desarrollando ciertos proyectos en energías renovables. Las políticas y los objetivos obviamente planteados como metas al 2030 y 2050 siguen su curso, siguen las inversiones, pero vamos a ver sin duda todos estos temas económicos cómo han venido variando o cómo han venido cambiando estas tasas de crecimiento en materia de renovables y en materia de inversión. Es importante anotar que según el REN21 y según la meta que se tiene a los próximos años, específicamente al 2030, que es la primera meta, todavía tenemos un importante camino. Tenemos un crecimiento de aproximadamente entre las 536 gigas instaladas en materia de renovables, pues deberíamos estar llegando a 996 gigas en materia de renovables. Es decir que tenemos un camino bastante arduo por desarrollar para poder alcanzar estas metas sin duda que se tienen planteadas a nivel mundial. Es casi el doble prácticamente lo que nosotros tenemos que esforzarnos para poder alcanzar este objetivo. Esto sin duda también nos permite a nosotros darnos cuenta de que tenemos un panorama importante, un panorama que puede ser bastante alentador, en donde sin duda hay oportunidad de mercado, hay oportunidad de negocio y oportunidad laboral y de inversión. Así que digamos que esa meta es bastante ambiciosa, pero que trabajando evidentemente con temas de marco regulatorios de los países, inversión y demás, pues será posible alcanzarla. Importante también decir que el REN21 ha permitido comparar realmente o determinar cuánta capacidad se agregó en 2023 en las diferentes fuentes de energías renovables, principalmente eólica, hidro y solar fotovoltaica. Y dentro de otro grupo, mucho más pequeño, pues están condensadas, por ejemplo, biomasas, sistemas solares de concentración solar y geotérmica. Sin duda lo que podemos nosotros decir es que el año pasado se le hizo una gran apuesta a la energía solar fotovoltaica, creció un 34% frente a lo que fue, por ejemplo, la energía eólica, creció también interesante, creció un 13%, las hidroeléctricas crecieron un 1% y las otras fuentes pues crecieron también un poquito con un 3%. Entonces digamos que también esto es lo que nos permite notar es que tal vez a nivel mundial se están haciendo unos esfuerzos bastante interesantes, pero principalmente en energía solar fotovoltaica y en energía eólica. Sin duda también vamos a ver cómo también se están haciendo otros esfuerzos, sobre todo en temas de almacenamiento de energía y cómo se están haciendo unas inversiones interesantes, principalmente países como China. Si nosotros analizamos ese crecimiento ya en potencia o ese desglose de cuánto crecimos realmente o cuánto se creció en 2023. Sin duda China colocó la gran parte de la cuota con 316 gigavatios, lo cual equivale al 59% del crecimiento a nivel mundial de capacidad instalada solo en el 2023. Europa sin duda con un 15%, Norteamérica con un 8%, Asia y Oceanía con un 7% y bueno y ahí vienen digamos que las otras regiones como India, África, Brasil. Interesante también verlo en la región de Latinoamérica creció solamente él como país 3% y esto es bastante interesante. El resto de Latinoamérica pues tuvo una participación un poco menor con un 1%. Bueno, el REN21 también nos ha permitido año tras año analizar el top 5 de los países que están apostándole a las energías renovables, quienes tienen mayor capacidad instalada por diferente fuente de energía. Si nosotros analizamos la tabla presentada acá, sin duda países como China pues es un país líder sin duda en temas de biomasa, de hidroeléctrica, de fotovoltaica, de eólica. España sigue siendo muy líder en materia de sistemas solares de concentración solar aunque en los últimos años no se estén haciendo grandes inversiones o nuevos proyectos en España realmente en este tipo de fuente de energía. Por el lado de Latinoamérica, sin duda Brasil. Brasil es un gran motor de las energías renovables. Evidentemente todo va a depender también de la demanda, pero Brasil solo está haciendo una gran apuesta en materia de biomasa, en materia de solar fotovoltaica, en materia de hidroeléctricas y bueno. De otra parte, eso es capacidad instalada, pero también el REN21 nos permite a nosotros analizar qué tanta potencia nosotros tenemos instalada en materia de renovable pero per cápita, que es la tercera pila de esta tabla y en donde ya estos grandes consumidores, grandes países que están desarrollando tecnología y desarrollando grandes proyectos, pues ya pasan, digamos que a otro escenario. Porque aquí sí tenemos que decir que países como Suecia, Dinamarca, Austria, países bajos, Islandia, son países que hoy por hoy dentro de su matriz energética tienen unas apuestas bastante grandes y unos porcentajes de participación de renovables muy importantes, pasando seguramente el 40% ya de participación, 40 o 50% en el caso, por ejemplo, de Dinamarca. Es decir que per cápita ya la participación de energías renovables es bastante importante y bastante alta. En materia de adición, simplemente el gráfico anterior nos mostraba la potencia total o la capacidad total de renovables por cada país, el top 5. Y en este gráfico nosotros lo que podemos ver según el REN21 es el top 5 de los países que más le apostaron en el 2023, simplemente a las diferentes fuentes de energías renovables. Sin duda siempre China va a aparecer, en este caso aparece en solar fotovoltaica, en biomasa, en eólica, en solar térmica, pero Brasil también tuvo un año bastante interesante, aparece también en ese top 5, por ejemplo, en eólica o en biomasa también. En hidroeléctricas, por ejemplo, Colombia aparece en el segundo lugar y países como Uruguay también comienzan a aparecer, sin duda Estados Unidos, El Salvador. Bueno, digamos que siempre hay un factor común realmente en este top 5. Bueno, vamos a ver exclusivamente entonces todos estos impactos económicos realmente cómo se comportaron en cada una de las fuentes de energía renovable, realmente qué impacto tuvo, si creció o no creció realmente cada una de estas energías renovables. Y la primera de ellas, sin duda, es analizar el comportamiento de la energía solar fotovoltaica. Habíamos visto, sin duda, que fue la que más creció, pero qué tanto creció. Y lo que podemos nosotros observar, según este reporte, es que en el año 2023, pues fueron 407 gigavatios instalados y agregados solamente en ese año en materia de fotovoltaica. El comportamiento sigue siendo exactamente el mismo, es un comportamiento que ni siquiera es lineal, es un comportamiento que es exponencial frente al desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. Sigue creciendo, lo cual nos indica que hay una apuesta bastante fuerte en el desarrollo de esta tecnología. Aquí, sin duda, obviamente, en materia de fotovoltaica, y como lo vimos en ese top 5 China, es el gran motor, fueron 235 gigavatios instalados solamente en China. Y hay países como Estados Unidos, India, Alemania, Brasil, España, Japón, Polonia, Italia y Holanda, pues también tuvieron una participación interesante en el 2023. Importante decir también que los proyectos se siguen moviendo un poco entre el concepto de proyectos centralizados o proyectos descentralizados. Si nosotros vemos países como China, le siguen apostando a grandes, grandes instalaciones centralizadas. Lo que es Europa, África y Latinoamérica, hay una apuesta muy interesante en desarrollar muchos proyectos de generación de energía, pero de manera descentralizada. Proyectos de rápida construcción, proyectos que seguramente, dependiendo del país, evidentemente, no tienen que pasar por unos trámites de permisos tan complejos y proyectos que se ponen en operación y en marcha bastante rápido. Entonces, digamos que el concepto de Latinoamérica, Europa y África, pues tienen un concepto de mejor desarrollar proyectos de forma descentralizada. Caso muy diferente a lo que es China y Norteamérica. Bueno, otra sin duda que tenemos que analizar de forma muy particular es el caso de la energía eólica. También sin duda tenemos que decir que sigue creciendo el caso de la energía eólica a nivel mundial. Se siguen desarrollando inversiones, apuestas, creció exclusivamente en el año 2023 con 117 gigavatios para llegar a 1,021 gigavatios total instalados. El comportamiento, si vienes al alza, no es un comportamiento tan fuerte o tan agresivo como lo está teniendo la energía solar fotovoltaica. Es un comportamiento tal vez un poco más pausado. Vamos a ver posteriormente cómo está en materia de inversión realmente, qué tanto se está invirtiendo en los proyectos de energía eólica. Aquí también podemos hacer un desglose y un análisis de, bueno, de esa capacidad instalada, pues, quién fue, quién tuvo la mayor apuesta. Y en este caso nuevamente aparece China, China con 75.6 gigavatios instalados. Estados Unidos también tuvo una participación interesante, Brasil, Alemania, India. Bueno, digamos que también estos países, pues, han venido desarrollando sin duda proyectos importantes, pero aquí los motores sin duda vienen siendo China y Estados Unidos. Y, bueno, Brasil también se salió un poquito de la media de los demás países. En geotérmica, también nosotros tenemos que hacer un análisis. Es una de las fuentes que ha venido siendo de interés para muchos países. Digamos que no es una tecnología y una energía tan masificada, obviamente, por las ciertas prestaciones que traen los proyectos eólicos o los proyectos solares. Aquí Estados Unidos, digamos que ha sido uno de los motores año tras año en el tema geotérmica. Indonesia también ha venido desarrollando unos proyectos muy importantes. Y, de hecho, hoy por hoy lo que podemos nosotros observar es que ya Indonesia se encuentra muy cerca de la capacidad instalada de Estados Unidos. De hecho, creció tal vez el doble lo que agregó realmente en el año 2023 con 57 megavatios instalados en geotérmica, mientras Estados Unidos creció con 25 megavatios. Otro de los países que en algunos años han realizado ciertas apuestas por el lado geotérmico es Kenia, por ejemplo, con 35 megas, y países como México que le ha realizado cierta apuesta, pues podemos ver que en este año estuvo un poco más quieto realmente en desarrollo de este tipo de proyectos. Otro de los intereses realmente que podemos nosotros, que hemos venido siguiendo con el reporte del REN 21 año a año, es la tendencia en la energía solar térmica, en sistemas de concentración solar específicamente. Y aquí lo que tenemos que decir es que, bueno, España, que ha sido líder en materia de sistemas de concentración solar, pues está en este momento quieto en materia de proyectos de este tipo. No ha seguido creciendo en nuevos proyectos. Es muy poco realmente lo que se crece en proyectos de concentración solar. Algunos pilotos tal vez en países muy puntuales a nivel mundial. Entonces, ahora vamos a ver realmente el tema de la inversión global. Cómo estamos nosotros viendo las inversiones. Lo primero es analizar, digamos que, tres bloques, solar fotovoltaica, eónica y el resto de fuentes de energías renovables. Concentración solar, seguramente algo de biomasa y geotérmica. Lo primero, decir que, sin duda, a pesar de todas estas variables que hemos tenido nosotros a nivel mundial, económicas, se siguen desarrollando apuestas por la energía solar fotovoltaica. Tal vez es la principal apuesta que se tiene. Ya vimos nosotros cómo creció la energía solar fotovoltaica. Y en tema de inversión, pues nosotros podemos decir que, si bien no fue tanto el crecimiento de 2022 a 2023 frente a la inversión que se hizo entre 2021 a 2022, 2022, sí es importante la inversión que se hizo, con un crecimiento de un 12.5%. Entonces, se sigue invirtiendo y esa es la razón por la que estamos viendo que seguimos con crecimientos exponenciales. Ahora, frente a temas de energía eólica, sí lo que estamos viendo es, se están desarrollando inversiones, se siguen desarrollando proyectos, pero, sin duda, esas inversiones no están creciendo de forma tan rápida frente a la solar fotovoltaica. De 2021 a 2022 podemos nosotros observar que existió un leve crecimiento y de 2022 a 2023 tal vez creció un poquito más, pero menos frente al año inmediatamente anterior. Es decir, se creció un 2.3%. Ahora, frente a las otras fuentes de generación de energía renovable, sí tenemos que decir que las apuestas no están siendo las mejores. En este caso, sí tenemos que decir que hubo un decrecimiento y un decrecimiento importante con un 11.8%. Es decir, no hay unas apuestas tan grandes en materia de renovables como en el caso de la geotérmica o de fuentes un poco más emergentes, como podríamos llamar. Ok, entonces, ya desglosando un poco más incluso por regiones en materia de inversión, lo que tenemos nosotros que decir, tenemos que hacer varios análisis, obviamente, porque cada región, dependiendo de esas variables geopolíticas, de esos conflictos que han existido en diferentes regiones, en temas de altos costos de capital, en temas de inflación y demás, y de esa salida de la pospandemia, realmente de los diferentes mercados, pues todos los mercados no tienen la misma situación. Y podemos empezar por el caso de Estados Unidos. Estados Unidos le costó bastante entre 2021 y 2022. Existió una disminución en esas inversiones entre 69.7 billones de dólares a 58.1. Pero lo que podemos decir es que entre 2022 a 2023, pues la apuesta fue bastante interesante y existió una gran inversión en materia de renovables con un 92.9 billones de dólares. Es decir, crecieron y crecieron de forma importante, de forma significativa. Continuando por el lado de América, pues podemos observar que el resto de países, sacando a Estados Unidos y a Brasil, obviamente, del análisis, sigue todavía con un sube y baja frente a las inversiones de 2021 a 2022 había crecido un poco, pero nuevamente de 2022 a 2023 volvimos a la inversión de 2021, lamentablemente. O sea, hemos bajado la inversión y estamos en 12.9 billones de dólares. El caso de Estados Unidos, y esa es la razón, seguramente, por la que el crecimiento como tal en materia de capacidad instalada o agregada en 2023, pues es tan baja, representó un 1%. Ahora, el caso de Brasil, Brasil, obviamente, por la gran apuesta que le está haciendo a las energías renovables, pues hay que hacer un análisis completamente aparte. Tenemos que decir que la apuesta que realizó en 2022 fue súper importante con 27.6 billones de dólares, mucho más de lo que incluso el resto de América, sacando a Estados Unidos, obviamente, del análisis, pues realizó. A 2023 también la apuesta sigue siendo bastante importante para solo un país, con 25.4 billones de dólares, un poco menos frente al año inmediatamente anterior. Es decir, Brasil sigue siendo motor, sigue haciendo una gran apuesta a las energías renovables, principalmente al tema de biomasa, hidroeléctrica, cebólica y solar fotovoltaica, por supuesto. Por el otro lado, tenemos el comportamiento de Europa, que es bastante interesante. Europa venía desde el 2019 en un crecimiento, luego 2020, 2021 y 2022 tuvo unas inversiones tal vez mucho más estables, sin crecer demasiado, pero tampoco sin reducirlas. Es decir, unas apuestas, unos objetivos bastante interesantes. Pero lo que vemos al año 2023 es una gran apuesta, es una gran apuesta en materia de inversión. Pasó de 94 billones en 2022 a 134.4 billones de dólares y eso es bastante importante. Eso quiere decir que en este momento en Europa se están desarrollando proyectos y obviamente es una oportunidad también de crecimiento laboral. Otro de los puntos no podemos dejar a China, obviamente, sin hacerle su análisis respectivo. China, sin duda, como el líder en varias de las fuentes de energía renovables, pues tiene unas inversiones, obviamente también el consumo realmente de China es importantísimo, como es grandísimo, es una de las fábricas a nivel mundial. En 2022 hizo una apuesta de inversión gigantesca de 304.5 billones de dólares. En 2023, si bien bajó esa inversión a 273 billones de dólares, pues digamos que sigue siendo bastante grande y bastante importante frente a las inversiones que está realizando el resto del mundo. Lo que es Asia y Oceanía, excluido China e India, pues también nosotros podemos analizar que las inversiones son importantes, que las inversiones son bastante altas. Tal vez en los últimos tres años han venido decreciendo levemente, pero se están casi que sosteniendo en los niveles de unos 45 billones de dólares. A nivel global, en materia de energía completa, no solamente renovables, tenemos que decir que la generación de energías renovables en porcentajes hacia las renovables en la que mayor participación tienen, con un 39%, combustibles fósiles un 27%, es decir, todavía se siguen realizando apuestas, es lo normal, en un tema de transición energética, con un 27% de porcentaje. Sistemas de gas, por ejemplo, también tiene una participación que sigue siendo interesante, el 17%. Pero lo importante de notar esto es que realmente el mundo está visionando a las energías renovables como una gran apuesta. Y aquí es donde nosotros podemos dar fe de eso, realmente porque las mayores inversiones se están desarrollando a nivel mundial en materia de renovables. Hay algo que también es bien importante que nos ha venido dejando el REN21 con el análisis del año pasado y que está ocurriendo también el presente año, y es, bueno, cómo se están desarrollando ahora las inversiones. Y es aquí donde las nuevas tecnologías y los sistemas de almacenamiento de energía están comenzando a tener una participación y una mirada muy fuerte y muy agresiva en materia de inversión. Es decir, hasta el año 2022 aproximadamente unos 120 millones, 115 millones de dólares se venían desarrollando en materia de investigación para manufactura, pero de los cuales 70 millones de dólares fueron destinados solamente para sistemas de almacenamiento. En el año 2023 también vemos que existió una fuerte inversión en sistemas de almacenamiento, incluso mucho más que en los propios desarrollos de sistema solar fotovoltaico. Y aquí también nuevamente vemos que para las otras fuentes de generación de energía, pues esa inversión no fue tan grande. Es decir, esto también nos presenta un panorama que hoy por hoy los sistemas de almacenamiento de energía son considerados como un factor fundamental en los sistemas energéticos del mundo. Sistemas, obviamente, de almacenamiento electroquímicos, sistemas de almacenamiento, por ejemplo, de hidrógeno como tal, como una fuente de energía emergente también tiene unas más apuestas bastante importantes en diferentes partes del mundo, todo lo que es el hidrógeno verde. Así que esto es algo a considerar y que seguramente seguirá creciendo en los próximos años. Bueno, muchas gracias. Voy entonces a dar paso como tal a las preguntas que puedan, que vayan surgiendo. Por aquí tengo ciertas preguntas, tengo algunas que nos preguntan si en el corto plazo o en el corto plazo cuál energía o tecnología tendrá la mayor inversión. Yo creo que de estos resultados que nosotros hemos podido analizar, observar como tal en este reporte, en este último reporte del REN21, sin duda la energía solar fotovoltaica, creo que debemos esperar que siga el mismo comportamiento, el mismo comportamiento de crecimiento para tanto en sistemas centralizados, descentralizados, proyectos de autoconsumo. Así que yo creo que esta es la fuente que seguirá con la misma tendencia y por supuesto con la misma inversión o por lo menos con grandes inversiones o la mayor parte pues de la puesta de la inversión. Pero tal vez según lo que hemos visto en el último slide, los sistemas de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento, sin duda su vinculación como tal hacia la, su integración hacia la red eléctrica, yo considero que van a tener unas inversiones importantísimas. De hecho, en las ferias más grandes a nivel mundial, hoy por hoy tal vez el tema más grande del cual se puede hablar en estas ferias, las ferias en Shanghai o en Munich o en Estados Unidos, es tema de almacenamiento de energía. Así que, bueno, yo creo que hacia allá va el tema. ¿Qué se espera de un crecimiento en el presente año? Yo pensaría que va a ser muy parecido, tal vez va a tener el mismo comportamiento de lo que está ocurriendo en los últimos cinco años, donde nuevamente la energía solar fotovoltaica posiblemente será una de las grandes apuestas. Los temas de energía eólica seguirán desarrollando apuestas, pero no veo realmente un crecimiento tan fuerte. Lamentablemente en algunos países el tema de regulatorio, el tema de permisos, eso ha sido una barrera bastante fuerte para el desarrollo de grandes proyectos de energía eólica. Nos pregunta Joao Manuel desde Portugal, si en la costa atlántica de Portugal se pueden tener más centrales eólicas. Todo va a depender del recurso, seguramente tienen a lo largo de su costa Joao un gran recurso. Obviamente todos los proyectos de energía eólica deben pasar por una etapa de estudios y de prefactibilidad, no solamente del recurso como tal de disponibilidad del viento, sino también de algunos otros factores fundamentales que le dan paso a la viabilidad de los proyectos, los estudios ambientales, de ruido, arqueológicos, etcétera, etcétera. Pero sin duda seguramente tienen algunos puntos bastante interesantes en donde todavía se puedan explotar y explorar proyectos de gran escala eólicos. Nos pregunta Jorge por qué los sistemas eólicos no están creciendo igual que los sistemas solares. Jorge, yo en algunos casos yo le atribuyo esto a temas de regulación en algunos países, principalmente en Latinoamérica. El tema de permisos, por ejemplo, el tema de comunidades es bastante complejo de sortear y esto hace que las inversiones se vayan. Eso ha pasado, por ejemplo, en Colombia con grandes proyectos en el norte de Colombia, es un caso ejemplo, mientras que los proyectos de energía solar fotovoltaica tienen otro matiz. Y hoy por hoy con ese concepto entre sistemas centralizados o descentralizados, pues eso está haciendo que los proyectos puedan tener un dinamismo mucho más rápido, mucho mejor. ¿Me explico? Los proyectos de forma descentralizada son proyectos para generación hacia la red eléctrica, pero son proyectos a menor escala. Al ser proyectos de menor escala, temas de permisos, temas constructivos y su puesta en marcha son bastante rápidos. Así que eso puede ser bastante interesante para darle un dinamismo a mayor cantidad de proyectos de generación de energía de manera descentralizada. Con los proyectos de energía eólica, por la particularidad, evidentemente, del recurso, etcétera, pues no pasa eso. Así que esa es una de las razones por las cuales se prefiere hacer algunas inversiones en proyectos de energía solar y crecer más rápidamente en ese tipo de puente comparado con proyectos de energía eólica. Nos pregunta por acá Francisco, para los inversionistas, ¿toman en consideración la capacidad de generar energía con las plantas fotovoltaicas? ¿Se toma en consideración la ubicación geográfica, ya que la mayor generación se realiza en países con menor capacidad de generar? Sí, es uno de los puntos claves, sin duda, la ubicación geográfica. Tal vez los proyectos de energía solar son mucho más fáciles de darle una prefactibilidad y factibilidad por el tema del recurso, mientras que los proyectos de generación eólica son mucho más particulares, más complejos, evidentemente, de darle esa factibilidad. Nos pregunta Jorge que en el Caribe con los huracanes que se están presentando los sistemas eólicos no serían viables. Eso también entra en materia de análisis, de un análisis sin duda de riesgo. El tema de los huracanes, sin duda, el Caribe es una zona donde año tras año siempre se presentan fuertes huracanes, así que eso también entra en materia de análisis en la prefactibilidad de un proyecto. También otra pregunta que nos hacen es ¿cómo cree que será la tendencia de crecimiento en eólica? Bueno, justamente lo que ya hemos dicho, creo que ya... que se seguirán haciendo inversiones, pero su crecimiento en inversiones no será tan acelerado como si lo estamos viendo en materia de energía solar fotovoltaica. Está siendo acelerado el proceso en Sudamérica. Bueno, Sudamérica ya vimos que tiene dos contextos. Contexto Brasil, el cual, pues, ya vimos las grandes inversiones que está haciendo. Vimos que es un país que en alguna de las fuentes de generación de energía es top 5 a nivel mundial. El resto de Sudamérica, digamos que por su marco regulatorio, algunos países están teniendo un dinamismo y una agilidad para crecer en materia de renovables bastante rápida. otros van a otro nivel o a un ritmo mucho menor. Nos preguntan también o nos comenta Francisco, dice, esto ya que el momento de evaluar proyecto con hidrógeno verde habrá que invertir en zonas de mayor sol como desiertos en África y Chile. Bueno, el hidrógeno, sin duda, es una de las grandes apuestas que tiene el mundo para alcanzar esas metas a 2030, para alcanzar las metas de descarbonización. Se están haciendo varios proyectos piloto a nivel mundial en materia de hidrógeno, apuestas interesantes, tal vez no tan rápidas como si quisiéramos, pero es una de las grandes apuestas, obviamente, para el tema de almacenamiento de energía. Insisto que ese será uno de los puntos clave realmente de progreso en energías renovables y en la transformación, obviamente, del sistema eléctrico. El tema del almacenamiento será fundamental. Así que el hidrógeno está en ello. Jorge nos comenta también por acá, dice, ante los trámites y permisos para los proyectos eólicos, las instalaciones offshore no serían alternativa más viable. Puede ser todo lo da sin duda los estudios de prefactibilidad, las instalaciones offshore para temas de permisos ante comunidades pueden ser más interesantes. El problema es que en zonas alejadas, pues obviamente hay que interconectar ese sistema offshore igualmente a la matriz energética y los permisos no solamente son exclusivos para el desarrollo de instalación de los aerogeneradores o de los paneles solares fotovoltaicos, sino también para el tema de las líneas de transmisión. Entonces, digamos que en algunos países, como el caso ejemplo que les comentaba de Colombia, por ejemplo, es bastante crítico el tema de las comunidades y el tema de los permisos. Por acá también nos pregunta Jorge también, ¿cómo compararía el rendimiento generador de la eólica respecto a la solar en área de operatividad, costos y tiempo de desarrollo? Es una pregunta, al igual que todas las demás, Jorge, muy interesante. En materia de permisos, en materia constructiva, los proyectos solares fotovoltaicos, sin duda, pueden ser mucho más rápidos en construirse. Los proyectos eólicos, cuando se cuenta con la zona idónea y demás, pues pueden ser proyectos energéticamente que puedan producir mayor cantidad de energía y hoy por hoy obviamente la puesta en la investigación de aerogeneradores es bastante importante. Cada vez vemos más aerogeneradores de mayor tamaño, de mayor capacidad de generación. Hoy por hoy estamos viendo aerogeneradores casi de 200 metros de altura, de 170 metros de altura, por ejemplo, de Vestas, que es uno de los fabricantes más importantes en materia de aerogeneradores a nivel mundial. Entonces, por área y por capacidad, la eólica puede tener unos componentes bastante interesantes, aunque esa concepción de los proyectos, los estudios previos y la parte constructiva, pues hace que los proyectos solares puedan ser un poco más dinámicos, puedan ser más rápidos y a la larga para temas de inversión es importante que los proyectos se puedan desarrollar muy rápidamente y que los podamos rentabilizar en el menor tiempo, en el menor tiempo posible. Con el crecimiento que se está observando, ¿cree que se alcanzarán las metas de descarbonización? Es una pregunta muy interesante. Hay algo bastante alentador y es que año tras año lo que se está viendo es que más países adoptan un mercado regulatorio, un marco legal para favorecer y dinamizar el tema de las renovables. Pero hay otros factores, los factores económicos como temas de inflación, de riesgo país, que puede hacer que en algunos mercados relenticen la toma de decisiones para desarrollar este tipo de proyectos. Creo que son metas que pueden ser alcanzables, pero necesitan un dinamismo mayor, necesitan unos esfuerzos grandes para que realmente se puedan desarrollar. sin duda las renovables están avanzando y están avanzando a unos pasos interesantes tal como lo acabamos de ver. Pero para alcanzar las metas tal vez necesitamos un poco más de esfuerzo. Eso es lo que yo creo, que ingresen nuevos modelos, nuevas tecnologías como es el tema del hidrógeno, el tema del almacenamiento de energía. Y Orlando nos pregunta ¿América Latina contribuirá en tecnología respecto al almacenamiento energético o siempre dependeremos del extranjero? Yo te puedo decir, Orlando, que por ejemplo en Centroamérica se están desarrollando proyectos muy interesantes, muy, muy interesantes de sistemas conectados a la red eléctrica, pero todos con almacenamiento de energía y eso es y eso es importante y eso ha favorecido. Obviamente en materia de desarrollo tecnológico pues ya sabemos que países como Estados Unidos o países como China son realmente fábricas en materia y desarrolladores de innovación y de tecnología, creadores de innovación y tecnología, pero en materia de proyectos en el lado de América y Centroamérica por ejemplo se están desarrollando muchos proyectos y todos pensados con almacenamiento de energía. Entonces eso es bastante importante. Me preguntan que si sería posible tener mi correo. Sí, mi correo es carlos.giraldo.yepes arroba gmail.com Con mucho gusto estaré muy, muy atento. y finalmente Ali nos pregunta que si el hidrógeno es una variable que haga que tecnologías como la biomasa y geotérmica pase a un segundo plano de interés. Pensaría yo Alí que sí. Sí, yo pensaría que cuando hablamos nosotros de hidrógeno verde hay algunas zonas muy ricas en temas de biomasa y demás así que así que podrían tener podrían ser un motivo de impulso para que se desarrollen de forma más acelerada y que se hagan inversiones porque es que vimos nosotros que en el 2023 decrecieron en inversión decrecieron aproximadamente un 11% y lo que necesitamos justamente para alcanzar esos esas metas y esos objetivos de descarbonización y de capacidad de renovables instaladas etcétera etcétera necesitamos es que no solamente la energía solar fotovoltaica avance que avance muchísimo pero que también las otras fuentes se puedan explotar y puedan avanzar también de forma acelerada. Bueno, para mí ha sido un gusto haber estado en este espacio espero que haya sido de completo interés para todos y para todas muchas gracias y bueno les deseo un un excelente mañana una excelente tarde dependiendo de la zona donde nos acompañan bienvenidos a ALDE muchas gracias hasta luego y bueno